En 2015, 5 estudiantes del grupo Makers de la Universidad Politécnica de Valencia se reunieron y decidieron formar parte de la competición organizada por Elon Musk, la Hyperloop Design Weekend. Juntos idearon un concepto, un diseño de prototipo sin raíl que, gracias a la levitación en un tubo al vacío, podría alcanzar los 1000 km por hora. Así, viajaron desde Valencia a Estados Unidos, donde Elon Musk y SpaceX les dieron la bienvenida a lo que fue la primera competición de Hyperloop celebrada a nivel mundial. Actualmente el equipo de Hyperloop UPV no está formado únicamente por 5 estudiantes, sino que más de 40 personas de diferentes carreras están trabajando codo con codo para dar lo mejor de sí y superarse a sí mismos aprendiendo unos de los otros. Juntos trazamos cada detalle de nuestro prototipo, combinamos nuestras diversas especialidades y talentos para crear un prototipo que deje huella en el concurso organizado cada año por SpaceX.